Este poema dedicado a todos los paisas, el que nace pa' resolanero, donde quiera hace resolana. Nos quitamos los sombreros en saludo de aquellos que detienen abierto las puertas de la locura, dejando entrar y salir al según vamos trompezando por el camino chueco de la vida negra. Negra, pero alumbrada con cariños y apoyos de familiares, amigos y extranjeros. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Y que fuera sin la carrera de los babos, que nos menea como chicotazos, a que síganos con las carreras. Carreras laboriosas, que si bien atendidas, al fin disfrutan su jardín y acarician corazones con alegría, como las notas que soplaban de la musiquita de Don Silviares. En tiempos antepasados, cuando él andaba por los valles sur de Colorado, vendiendo chile en carro de caballo. Y especialmente he dedicado a este poema para Tomás y David. Que los miro vinir todo el caminito, rascuaches y doblados, con los sacos llenos de cuentos calientitos, para desarrollar por los pueblitos en estos tiempos tan fríos y deslumbrados. Aquí ando yo, como culebra jardinera, cuidando la milpita de memoria. Y les dejo una cosechita de unas cuantas palabras empolvadas. Y en la manera de los fruteros del barrio de los malditos, me despido diciéndoles, hasta las otras pizcas, ple. Y en la manera de los fruteros del barrio de los malditos, y en la manera de los fruteros del barrio de los malditos, y en la manera de los malditos, Let's go, Jim. That's real.